Espero que tus novios se pongan celosos. Que mi novio sé... Tu cuerpo es un rock and roll. Ay, no hablo de mi vida privada. Escucha bien. En un oscuro río Trato de nadar Está en contra El agua más clara No, no Sabes que en donde estés Te voy a buscar Es como algo Que tienta y atrapar No, no Y si alguna vez Me ves Cerca y tranquila Atame la boca Con hilos Y no puedo entender De la forma en que te reís L' olor a secar ese perfume De la forma en mí Y no te he explicación Como la de este corazón No, no Tu cuerpo es un rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll No, no, no Y sabes que en donde estés Y sabes que en donde estés Te voy a buscar De la forma en donde estés Y no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Por rock and roll Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, joven, obviamente, pero así como... Que lo llevas en la sangre, ¿viste? Como que es una pasión. Y cuando mamá salía con David Lebon hace mucho... Bueno, con David Lebon. David Lebon siempre me decía... Yo me acabo con David Lebon, así aún. Me decía... Le pertenezco, Lebon, nomás. Yo tenía 12, 13 años y... Y el pibe en lo que sea, porque yo tocaba el piano y no sabía tocar el piano, entonces... ¿En serio? Sí. David Lebon es lo más... Sí, un genio. Genio, total. Sí, sí, sí. No sé si tan reconocido como debería ser. Yo creo que sí, pero... Sí, él tiene un perfil más. Muy bajo, pero es un genio. Sí, sí. Y vos tocabas el piano sin saber tocarlo. Sí, por ejemplo, una vez alquilamos una casa en un country y había un piano y en un mes había sacado canciones. O sea, siempre tuve un lado, una facilidad muy grande con la música y... Nada, empecé a grabar las cosas que... Son todas composiciones mías, entonces... Hago arreglos en el disco. Como que me copa mucho esto. ¿Y tus viejos? Pata, el conejo... Y papá, no sabe mucho, pero... O sea... Pero acompañan, quiere decir... Sí, no le cuento mucho yo el tema de la música. Mi mamá sí se re copa. Tipo, vamos, men. Sí, pata, me... Vamos, men, que está buenísimo. Cuando toco, la tengo que bajar al escenario. Sí, sí, sí. Pata trepada al guitarro. Sí, sí, mamá ahí en primera fila digo... Bueno, pero está buenísimo, es una reina. Pata te quiere mucho, está muy orgullosa. La otra vez decía... Bueno, yo tuve mi época mediática, qué sé yo, ahora estoy con Martín, que está un poco enfermo, pero igual me guardo mis momentos para salir con mis hijos a comer, para estar... Y bueno, ellos me llaman, quieren saber cómo están. O sea, que las cosas tan mal no las habré hecho. Yo me acuerdo aquel viejo móvil en memoria con Heglum, vos hablando tan chiquito y tan serio de todo lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que la gente te amó en ese momento. ¿Qué esperás de ahora en más? Digo, recién decíamos que estamos en contacto con la gente de Sony, porque yo creo que vos tenés que firmar con una discográfica tan importante como ella. Soy amiga de la gente de Sony, o sea que van a estar escuchando, están viendo y ya haremos el contacto antes de que se vaya, porque tenés que tener tu disco. ¿Y qué esperás para vos de tu carrera como cambiante? Yo, la primera etapa del disco la puedo... O sea, yo tengo la suerte de trabajar y poderme bancar el tema del disco y hacerlo independiente. Claramente que necesito un sello. Pero, bueno, hoy en día están las cosas difíciles para los artistas nuevos. Yo confío mucho en el producto y voy a tratar de seguir dándole para adelante lo máximo que se pueda hasta el final. Pero sí, un sello me vendría bien y ahora recién empecé a salir a buscar, porque estoy muy metido en el disco. Y bueno, si es Sony... Yo ya te digo, le mandamos luz, ya está, es Sony, listo. Acabo de decretarlo. Robertino, lo mejor para esta...